Es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, bailar esta bachata mi amor Ven a mi lado corazón Baila conmigo suavemente, conmigo ya te busqué Eres mi sueño de poder, mi sueño de poder Cuando estás bachata, es lo que me beso Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata, es lo que me besan Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata